Un abre el tiempo de este amor, aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada, el amor Y entra un tejero, un tejero, vamos rebotando al cielo Lo hace gol en la punta de la carrera, pelinaventa, que se va a dar el ritmo de la parte Tercero lo va a seguir un bomber Para hacer la pieza ante público, a un violento ritmo de los primeros metros Hay un fin, gol, lo que le agrega los palos Más abierto lo va a seguir el ritmo de la parte Tercero lo va a seguir un bomber Cuarto que te muñece el capó Esta no se da la pieza ante público, violento ritmo de los primeros metros Lo hace gol en la pieza ante público, a un violento ritmo de los primeros metros Através de un minuto, al partido, a un violento ritmo de los primeros metros Cerrando la marcha, Melchor Muy puntito los competidores, están en la pieza de la vía Lo hace el tiempo, no es el fin, gol, en la punta de la carrera Un cuerpo de ventaja, se va a dar el ritmo de la parte Tercero para adentro, hay capó por afuera Únimo, bombero, atrás de hecho va a ser Melchor En el quinto lugar, arrima, endalla Están terminando por la vía, sí, variante Hoy el último, lo hace con miedo, con el cuerpo de ventaja, se va a dar la parte Tercero, saca de muñeca el capó, cuarto, valiente Quinto, lo hace Melchor En el quinto lugar, sigue gol, perdida, ventaja, cerro de la parte Cabeza a cabeza, pelea por la punta de la carrera Al último lugar, pequeño, ventaja, cerro de la parte Tercero, lo hace, en este momento Únimo, bombero, cuarto, lo hace Alejandro, Únimo, bombero, el último lugar Sigue gol, con el cuerpo de ventaja, cerro de la parte Tercero, lo hace, último, bombero Tercero, ese momento ... Detrás murciáanko, Macao! Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el rejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espejo mi final Papá, papá, papá La cana te busca, maldador La cana te te mandador Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche En un bullo escorridas que golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por el mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor, calla No callas Matador 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 Te están muriendo Matador Matador Te están matando Matador 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 Matador